Hola, ¿cómo estás? Viniste por tu limpieza de malas energías, ¿verdad? Me dijiste que no podías dormir. Yo trae algunas cositas para que te relajes y limpiamos tu mala energía. Ok, lo primero que trae fue esta velita que ves aquí. Si es para que te relaje el olor, mientras limpio tu mala energía, tu mala energía, tu mala energía. Ok, lo voy a estar poniendo de este lado, pero primero obviamente lo voy a encender. Ok, lo voy a poner por aquí. Ok, te llega el olor, ¿verdad? Perfecto. Ok, traje este incienso de lavanda. Sí, huélelo. Huele súper rico. Ok, ahora lo voy a encender y lo voy a estar pasando por tu alrededor para que limpie un poco tu mala energía para después extraerla con mis pinzas. Ok, perfecto. Si, si me gusta, coloca y lo déjame. Cierra los ojos y relajate. Relájate, relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. esto para limpiar tus malas energías relate, 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 relate cierra los ojos y relate, relate, relate lo voy a pasar por aquí por arriba relate, 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 relate ok ahora yo voy a estar extrayendo con mis pinzas la otra mala energía que no se puede limpiar con el incienso y la voy a estar cortando 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 con mis tijeras ok primero voy a ver en donde están tus malas energías a ver si veo por aquí también tumba los pensamientos para extraer todo lo negativo y todo lo malo que tengas ok a ver por aquí aquí ok perfecto por aquí a ver por aquí tiene otro un mal pensamiento un mal pensamiento un mal pensamiento un mal pensamiento pero por aquí tiene otros que voy a estar sacando para que pueda dormir voy a estar quitando los malos pensamientos para que te relajes para que puedas dormir ok, glate, 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 glate mientras quito tu mal pensamiento y tu malas energías glate, 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 gl económico Chup, 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 chup. Chup. Ah, esta no puedo agarrar. Me voy a intentar dar tu nombre. Chup, chup, o, chup. Ok, ya. Ssak, chup, 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 chup. Xsak, chup, 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 chup. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pensamientos, ni malas energías, ok, creo que eso ha sido todo, espero que esto te ayude a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, y que te hayas relajado, si necesitas otra sesión puedes venir y decirme, ok, perfecto, cuando quieras puedes venir y te hago otra limpieza de malas energías, como siempre me gusta ayudarte a que puedas dormir, ok, perfecto, nos vemos la próxima vez que vengas